Y en el marco de Expo Agro 2024 tuvimos la oportunidad de dialogar con Luciana Mengo, presidente de la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas de Córdoba, que nos comentan la situación que están viviendo y, por supuesto, las novedades de los créditos para la compra de maquinaria agrícola. Que justamente, por indicación del gobernador, a través de sus ministros, tanto de industria como de agricultura, de todo el gabinete productivo, se ha trabajado en ver, de encontrar la manera de diseñar una herramienta que sea eficiente al momento de concretar alguna venta. Yo te digo una herramienta que sea eficiente y agarro muchos aspectos. No solamente el tema de la tasa y del monto, sino también que hay un cupo específico para los fabricantes de esta asociación que esté en la Expo. Esa es una de las características que tiene la línea. La otra característica que tiene es que el banco puso a disposición del expositor dentro del contexto de la muestra, agentes del sistema operativo del banco para ir preanalizando las carpetas y que sea mucho más ágil la asignación del crédito. Y, por otra parte, poder hacer un análisis permanente hasta el 31 de marzo de todas las proformas que van ingresando. ¿Por qué te hago esta diferenciación? Porque muchas veces las líneas crediticias no monetizan su cupo porque los candidatos que presentan las proformas no reúnen los requisitos. Entonces se cae ese cupo y no es resignado. Lo que hemos buscado con Bancor justamente es no perder el cupo que tenemos asignado y si no lo pudo tomar alguien, pueda ser resignado a otro interesado. ¡Gracias!